Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Qué tomar para desinflamar el útero? Recordemos que lo que podemos tomar para desinflamar el útero podemos tomar el té de achicoria ya que es una planta ideal para el tratamiento de la inflamación del útero como lo es esta maravillosa planta llamada achicoria y que estamos seguros que usted lo puede encontrar en sus jardines familiares por ende es importante conocer las propiedades de las plantas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto